Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos a un nuevo video en el cual como saben el día de hoy vamos a poder conseguir la nueva skin oculta que hemos deseado conseguir alrededor de todas estas semanas así que bueno en esta ocasión te voy a enseñar como conseguirla totalmente fácil pero antes de nada no se te olvide suscribirte, dejar tu like y ayudarme utilizando mi código de creador HACO en la tienda de Fortnite en serio es de mucha ayuda para que yo pueda seguir creando contenido diario como este bueno ya una vez dicho lo siguiente nos iríamos a los desafíos y los desafíos de que serían en esta nueva ocasión para poder conseguir a Wolverine hay que derrotarlo simplemente, así es tenemos todos estos desafíos que bueno serían para distintas fases que como saben también el día de hoy vamos a poder conseguir la skin de Wolverine y más aparte también estaríamos consiguiendo este estilo que también viene bastante pero bastante bien el poder conseguirlo así que vamos a ello la cosa aquí se pone un tanto difícil ya que como sabemos solamente hay un jefe o sea solamente hay un Wolverine en todo lo que vendría siendo cada partida de Fortnite entonces hay que ser lo más rápido desde el oeste e intentar matarlo mi recomendación siempre cae en esta casa ya que yo lo he encontrado más veces en esta ubicación la verdad así que bueno vamos a caer rápidamente en esta casa en donde podemos encontrar alguna que otra arma y pues obviamente podremos eliminar a este oponente lo antes posible la verdad es que esta skin me causa demasiado hype pero el problema es que va a venir demasiada pero demasiada gente a quererlo combatir y maybe venga demasiada gente si viene un montón de gente a esta ubicación para poder eliminarlo también lo puedes hacer en el modo escuadrón con tus amigos y creo que la gente va a caer también aquí en mi lugar y bueno chicos para poder completar este mismo desafío la verdad es que ya llevo bastante tiempecito pero bueno me tuve que meter en mi cuenta un poco más sencillo para poder completar este mismo desafío y lo único que hice pues bueno fue buscar al jefe Wolverine como les estaba diciendo en la introducción del video hay que tener mucha paciencia para poder completar este mismo desafío y bueno como estarán viendo aquí lo pude matar ya que bueno la verdad es que la gente como que en esta partida no se fue tan a saco a conseguir a Wolverine y también justamente me encontré ahí a un oponente que los demás desafíos que tenemos ahí correspondientemente serían los desafíos del despertar en los cuales ya estoy terminando la video guía en unos minutos más ahora sí ya estará disponible ese video por el canal para que bueno estén simplemente al pendiente para que puedan conseguir los picos de las garras de Wolverine totalmente gratis en Fortnite y bueno yo ya pude conseguir la skin de Wolverine quiero saber tu opinión y quiero saber si tú también ya la pudiste conseguir esta nueva skin antes de nada te quiero recordar que esta misma skin se encuentra por muchos lados diferentes del mapa aquí en pantalla te quiero dejar una imagen referencia a donde se encontraría todo este tipo de lugares en donde va haciendo su caminito Wolverine por si te es de utilidad este tipo bueno para que simplemente sepas en donde probablemente se encontraría si tú no te lo llegas a encontrar así que simplemente pues espero que este guía te sea de utilidad ahora sí les recuerdo que ya está subida la video guía de cómo completar los desafíos de la semana por si no lo has ido a completar váyanlo a ver y en un momento más estará disponible el video de los desafíos del despertar nos vemos en la próxima bye bye chicos